Hola, buenas. Hoy, 2 de febrero, celebramos el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué es un humedal? Un humedal es un espacio en el cual podemos encontrar muchísimas especies de animales, también de plantas, es una zona húmeda que podemos encontrar, en este caso, en la Comunidad Valenciana, a lo largo de todo el litoral. Por ejemplo, la albufera. ¿Qué es la albufera? Un espacio natural muy cercano al Oceanographic y nosotros hemos recreado aquí, en el lago vivo del Oceanographic, una pequeña albufera, un pequeño ecosistema. Dentro del Departamento de Educación, tenemos una amplia variedad de talleres, de actividades para infantil, primaria y secundaria, relacionados con estos ambientes tan importantes como son los humedales. Pues vamos a terminar celebrando este Día Mundial de los Humedales, comentando que nos esperamos aquí, en el Oceanographic, para enseñar todas las cosas relacionadas que tenemos con estos ecosistemas tan importantes, ya sea dentro de la oferta didáctica, educativa y ya sea como visita libre a los Oceanographic.